YouTube aquí vengo con un nuevo video tutorial sobre la explicación sobre cómo se hace una rampla acá se le hizo un pilote más o menos de 1.20 de profundidad aquí viene una columna de 1.20 aproximadamente y se le tira una viga de amarre de acá hacia allá derecho ya la podemos observar acá a este lado también se le tiró otra viga de amarre anclada a este muro anclada a este muro donde se ven unos unos este este hierro pero mucho más abajo y acá a esta viga de amarre a esta esta rampla metimos acá el alcantarillado acá se ve se le comió un poquitico se le comió un poquitico también a este lado porque acaba un muro que tapa y la concre malla a esta concre malla no sé qué medida es una medida muy buena y se le metieron tres varillas más la viga de amarre que baja esto es para cuando ustedes lo vayan a hacer en sus casas y esta rampla va hacia el fondo acá más o menos a unos 4 metros a unos 1 2 a unos 5 metros más o menos se le hizo este otro pilote este otro pilote también se le hizo para amarrar lo que es esta viga de amarre y acá va otra varilla también se le puede hacer otra villita pero nosotros no se la hicimos y viene lo que es la concre malla acá viene lo que es la viga de amarre acá está la viga de amarre esta se hizo de tres varillas acá se le hizo otra columna y esta viga de amarre viene toda anclada desde arriba con gancho acá se le hizo L se le hizo L acá a este lado y viene amarrada con gancho como podemos observar acá amarrada con gancho para que ella no jale como es una rampla para que no jale y no tenga posibles fallas próximamente también a esta planchita se le dejaron otras varillas acá y acá es donde también está anclada acá se le hizo un emparrillado más o menos bien y acá viene lo que es un tubo de desagüe para cuando se vaya a lavar acá lo que es la rampli y acá podemos ver la rampla la rampla se ve como con una inclinación hacia un lado o sea a veces para que el agua que caiga de arriba tenga la inclinación hacia abajo y no encharque lo que es este muro este muro que vemos acá entonces amigos acá les dejo el video tutorial de youtube acerca de como se hace una rampla esta ramplita la estamos haciendo para que para posible bajar una moto la pueden hacer más empinada puede ser diferente y ya esto acá es uno retal que nos sobró acá podemos ver el oficial trabajando y es una rampla hay ramplas que la hacen a escama de pescado acá les voy a mostrar escama de pescado puede ser así una rampla que es la escama de pescado que viene así para que el agua pero como esta creo que las estribas van es hacia hacia abajo ahí les dejo pues muchachos para que vean como quedó esta rampla aquí está la ramplita la camisa y ya está la ramplita la camisa y ya está la ramplita la camisa